Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Herrera, economista y licenciado para una economía. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Economía. El día de hoy vamos a hablar sobre la infraestructura de aeropuertos. Durante las últimas dos décadas, la infraestructura para el transporte aéreo en el Perú se modernizó a partir de una mayor participación del sector privado. Desde el 2002, la inversión privada en aeropuertos acumula un total de 584 millones de dólares. Al inicio, esas inversiones se concentraron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y posteriormente en las concesiones de 17 aeropuertos ubicados en el norte, centro y sur del país. El mejoramiento de pistas, equipamiento y contratación de personal permitió garantizar las condiciones mínimas de seguridad para operar nuevas rutas comerciales y así se dinamizó la conectividad aérea al interior del país. Por ejemplo, solo en el primer grupo de aeropuertos regionales, el tráfico de pasajeros se multiplicó por más de 5 entre el 2007 y 2019. Sin embargo, con el rápido crecimiento del flujo de pasajeros, la capacidad de los aeropuertos del Perú ha sido sobrepasada. Por ejemplo, pese a que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tiene capacidad para el tránsito de 12 millones de pasajeros al año, en el 2019 recibió a más de 25 millones. Esto ha ocasionado que se incumplan los niveles de servicio requeridos en los aeropuertos. En el 2021, los aeropuertos de Lima, Cajamarca, Tumbes, Chiclayo y Trujillo cumplieron con menos de la mitad de estos requisitos. Pese a ello, los proyectos de ampliación de los aeropuertos de Piro y Trujillo han dejado de ser priorizados en el último Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad. Este plan cuenta con inversiones por 9.600 millones de soles en infraestructura aeropuertaria. Sin embargo, las demoras en la aprobación de estudios y entrega de predios, así como la ausencia de espacios de articulación con el Ministerio de Transportes, limitan el avance de estos proyectos. Por ello, se requiere contar con un marco normativo integral para la ejecución de infraestructura y así evitar la duplicidad de evaluaciones de los actores públicos involucrados. Además, el Perú se encuentra rezagado frente a otros países de la región en la gobernanza de las autoridades aeronáuticas, debido a una menor independencia, el bajo alcance de sus acciones peritarias y la limitada rendición de cuentas. Será difícil resolver estos cuellos de botella mientras que se mantenga la alta rotación de funcionarios en el sector, la cual se ha grabado durante la gestión actual. Esto fue Hablamos de Economía. Nos vemos en la próxima secuencia.